Una coberna iré bailando, pero que bonito se movía Y de la cabeza a los pies, ay que bonito lo sacudía Remoleaba sus almohadillas, pero como llama la atención De cara bonita y del pecho, abultadita de pilón Yo le dije enséñame a bailar, porque la verdad bailar no sé Y me dijo chiquitito vente, pero mueve que te platique Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Una coberna iré bailando, pero que bonito se movía Y de la cabeza a los pies, ay que bonito lo sacudía Remoleaba sus almohadillas, pero como llama la atención De cara bonita y del pecho, abultadita de pilón Yo le dije enséñame a bailar, porque la verdad bailar no sé Y me dijo chiquitito vente, pero mueve que te platique Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muévelo, muévelo, sacudelo, sacudelo Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muévelo, 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 sacudelo, sacudelo Muevelo, muevelo, mueve, muevelo Muevelo, muevelo